Los secretos más oscuros de Willy Wonka. Prácticamente todo en el jardín de chocolate es comestible. Lo único que no se podía consumir es el río que estaba hecho de agua, chocolate y crema. Y como la crema comenzó a descomponerse semanas más tarde, el set de filmación comenzó a oler a podrido. La flor que Willy Wonka comía en esta escena estaba hecha de plástico. El director lo forzó a comérsela hasta que terminara la escena. La niña que hacía de Violet debió dejar completamente los chicles, ya que tuvo 13 caries luego de tener que mascar chicle constantemente en la película. La espuma utilizada en esta escena es totalmente tóxica. Todos los actores tuvieron reacciones alérgicas a la espuma y debieron pasar días en el hospital.